De todo corazón, como colombiano, como padre, como hijo, como comandante de la Fuerza de Tarea Quirón y en nombre y en representación del Ministerio de Defensa Nacional y el Comando del Ejército Nacional, reitero mis más sinceras disculpas y me solidarizo con el dolor de todos y cada uno de ustedes.